Mi voz es un consuelo para mucha gente. Yo me di cuenta de eso. Pero no fue para mí. ¡Campasino! 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 La soledad lo he vivido muy de cerca. Al ver si era un símbolo de la liberdad. Es un ícono de la democracia. Porque nosotros creímos en la democracia, ¿sabes cuándo? Cuando Mercedes vino a tocar a la ópera. Si uno lo piensa, los orígenes de ella, la pobreza de ella, ¿y a dónde llegó? Si habría que retratar a América, tiene el rostro de Mercedes. Señor Dios, Cordero de Dios. ¡Campasino! ¡Campasino! ¡Campasino!